Historia de las constituciones en México ¿Sabían que la constitución que actualmente nos rige en México es la de 1917? Que para llegar a ella y conseguir que nos represente a todos, ¿Hubo antes muchas luchas que sortear para lograr lo que mejor era para nuestra sociedad? Pues verán, en 1808 España estaba en guerra porque Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, obtuvo bajo presión la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. El pueblo español, que no estaba de acuerdo con esa situación, se reveló y formó un gobierno provisional que se trasladó a la ciudad de Cádiz, donde convocó a las Cortes Generales Extraordinarias que se erigieron en Asamblea Constituyente. Si acaso no saben que es una Asamblea Constituyente, les hago saber que es un grupo de personas que representan a un pueblo y redactan una constitución para organizarse. Entonces, las Cortes de Cádiz estaban integradas por representantes de las provincias españolas, pero con una importante novedad. También fueron invitados, en las mismas condiciones de igualdad, representantes de las provincias de América, quienes participaron activamente en la elaboración de la nueva constitución. A esta constitución se le llamó la Constitución Política de la Monarquía Española, conocida también como Constitución de Cádiz, en el año de 1812. Esta estableció una monarquía limitada, puesto que el rey ya no podía hacer todo sin el consentimiento de las Cortes o Asamblea Legislativa, e instituyó la igualdad política entre los peninsulares y americanos, y las diputaciones provinciales electas en cada provincia. El monarca español, Fernando VII, liberado por Napoleón, desconoció la constitución en 1814 y encarceló a los diputados que la elaboraron. Me enteré de un dato curioso. Esta constitución en su época era conocida como la Pepa, porque se juró el día en que la religión católica celebra San José. Mientras en España sucedía esto, en la Nueva España se iniciaba, en septiembre de 1810, la lucha por la independencia, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla. En diciembre del mismo año, Hidalgo proclamó en Guadalajara la abolición de la esclavitud, es decir, hizo un llamado a que todas las personas fueran libres. Los insurgentes no aceptaron tratos con el gobierno español ni aceptaron la constitución de Cádiz. Cuando murió Miguel Hidalgo, tomó el mando de la lucha José María Morelos y Pavón, quien escribió un documento muy importante llamado Sentimientos de la Nación, en 1813. Este documento contiene las bases de la organización política y las ideas de lo que debe de ser un buen gobierno. En él se establece que el pueblo debe ser libre y soberano, es decir, capaz de decidir quién lo gobierna y sin deberle obediencia a un rey. También dice que todos los hombres deben ser libres y no esclavos. Propone dividir el poder en tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y declara la independencia de los mexicanos de la corona española, entre otras muchas cosas interesantes que fueron la semilla de las ideas en las que creemos ahora. Morelos, quien convocó a un congreso constituyente en Chilpancingo, elaboró otra constitución proclamada en Apatzingán, Michoacán, en 1814. Fue denominada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Como seguían en plena lucha de independencia, solo la obedecieron en los territorios controlados por el ejército insurgente. Dejó de tener eficacia la derrota y muerte de Morelos. Fueron momentos de mucha confusión después de tantos años de vivir bajo el gobierno de España y de tanto tiempo de lucha. Durante esta época, se decidió que se seguirían aplicando las leyes españolas hasta ser sustituidas por las mexicanas. Así que siguió vigente la constitución de Cádiz hasta 1820. Para 1824 se formó un primer congreso constituyente al lado de Itulvide y así es como se forma la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como la Constitución de 1824. Como su nombrero indica, esta constitución establece una forma de Estado Federal concediendo autonomía a las provincias, ahora llamadas Estados. Bajo ciertas normas, estos pueden organizarse con su propia constitución y leyes en asuntos que no sean de interés general y establece una forma de gobierno republicana, representativa y popular. Además, se instituye un sistema de dos cámaras, la de diputados que representa todo el pueblo y la de senadores que representa a los estados de la república, cuyos miembros se nombran por medio de elecciones. Tengo entendido que también crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos y aplicar la ley y se les da facultades a los estados de la república para tener sus constituciones locales, las cuales tendrían que seguir las normas de la constitución federal para organizarse y gobernarse. Dicha constitución contiene también a lo largo de su texto algunos derechos humanos aunque están dispersos, es decir, no hay un título o sección en la que se encuentren todos ellos. Y después de pasar por muchos cambios nuestra historia y de disolverse esta constitución se inició la reforma que consistió en separar el Estado mexicano de la iglesia, dar al Estado las funciones que le correspondían, poner en circulación la enorme riqueza en bienes de propiedad eclesiástica, quitar el carácter obligatorio a las devociones y al cumplimiento de las normas religiosas y establecer la libertad de cultos. Se convocó un congreso constituyente que expidió la constitución federal de los Estados Unidos mexicanos de 1857. En ella se restablece el federalismo, la república representativa, el derecho de voto para todas las personas que tuvieran 18 años siendo casadas o 21 si no lo eran y habla sobre los derechos humanos y su protección a través del juicio de amparo. La libertad de imprenta y de enseñanza es total y no incluye el respeto al dogma católico como limitante. El 5 de febrero de 1857 fue jurada la constitución y se integraron los poderes, habiendo sido electos Ignacio Comunfort como presidente de la república y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. A principios del siglo XX se produjeron varios movimientos sociales y nacieron distintas organizaciones de oposición como la huelga de la fábrica de textiles en Río Blanco y la fundación del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Después de estos eventos en 1908 Porfirio Díaz fue entrevistado por el periodista estadounidense James Krellman. El dictador señaló que México estaba listo para la democracia, dio la bienvenida a la formación de partidos políticos de oposición y agregó que no competiría en las elecciones de 1910. Sin embargo, Díaz se postuló nuevamente para la presidencia en 1910. Las altas clases económicas que favoreció el porfiriato los ambiciosos cautivos militares y los Estados Unidos de América temían que después de haber ganado las elecciones en 1911 el movimiento democrático de Madero llegara a realizar las reformas sociales exigidas por los contingentes campesinos que se habían levantado en armas, pues consideraban que amenazaban los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Unidos en una conspiración con el jefe militar Victoriano Huerta Madero fue aprehendido y asesinado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. Por eso el entonces gobernador de Coahuila Venustino Carranza a través del plan de Guadalupe desconoció a Victoriano Huerta como presidente y convocó la formación de un ejército constitucionalista para restaurar las instituciones. Entre las fuerzas armadas que se unieron a Carranza destacaron quienes lucharon contra Porfirio Díaz como Francisco Villa en Chihuahua y Emiliano Zapata quien exigía el respeto a los derechos de propiedad de la tierra de los campesinos y el reparto de la parte de los latifundios. Cuando el ejército constitucionalista finalmente triunfó Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914. El 22 de octubre de 1916 se celebraron las elecciones para diputados al Congreso Constituyente el cual se dedicó a elaborar la actual constitución en el estado de Querétaro. La Constitución de 1917 cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. En realidad fue una nueva constitución que marcó nuevas rutas no solo en México sino en el mundo. Fue la primera que completó los derechos humanos como la protección de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Como ven muchas personas lucharon y muchas cosas tuvieron que suceder para formar el país que tenemos hoy que aunque tiene sus problemas es el resultado de un gran esfuerzo y de muchas personas que trabajaron con gran dedicación por México. Ha costado muchas desgracias y sangre de hermanos construir las instituciones que nos rigen el día de hoy. Todavía nos queda mucho por hacer pero tenemos bases sólidas en un sistema democrático de derechos humanos y de responsabilidad de los gobernantes. Debemos aceptar la necesidad de respetar los derechos de los demás si queremos ejercer los nuestros de ser tolerantes con quienes no piensan como nosotros y de buscar y resolver nuestras diferencias. Si te gustó suscríbete dale like y comparte y dale click en la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo cuento y recuerda tú eres la persona más importante.